Hola amigos y amigas de Xavants, la verdad es que en los últimos días entre las navidades y también que ahora dentro de muy poquito va a ser el año nuevo chino estamos conociendo muy pocas filtraciones al menos en smartwatch, wearables, etc. y menos de Xiaomi que continuamente nos está dando nuevo material del que hablar bueno pues el medio chino IT ha filtrado lo que parece ser la patente ya reconocida, ya registrada, al menos en China, de la nueva Xiaomi Band 7 viene por parte de Xiaomi aunque no viene con el nombre específico de Xiaomi Band 7, lo cierto es que tiene todas las papeletas para ser esta nueva pulsera que se acaba de registrar en el registro mercantil de China, os voy a comentar todo lo que sabemos sobre este nuevo dispositivo, comenzamos Lo primero con lo que tengo que comenzar es lo de siempre, si te gusta la tecnología y la innovación y aún no estás suscrito a este canal, a Xavants te invito a echarle un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan, si te molan suscríbete y dale a la campanita El medio chino especializado en tecnología IT News publicaba hace tan solo unas horas que Xiaomi acababa de registrar su nuevo dispositivo inteligente en forma de pulsera, la Xiaomi Band 7 muy seguramente es la que estás viendo en estas imágenes es tan solo un boceto, es tan solo un trazado pero ya nos dan las pistas de lo que parecía bastante evidente y es que con la Redmi Smart Band Pro que sacó Xiaomi hace tan solo un mes y poco que ya hemos tenido por aquí por el canal lo que venía es diciendo, bueno, vamos a explorar esta nueva línea de diseño que en la Xiaomi Mi Band 6 no se atrevieron no se sabe muy bien por qué, pero decidieron seguir apostando por ese formato alargado que creo que no les ha acabado saliendo lo bien que ellos esperaban recordemos que poco antes había salido también la Honor Band 6 una pulsera con un panel AMOLED de una con 46 pulgadas pero con un formato de pantalla algo diferente algo mucho más similar a lo que nos encontramos tanto en la Redmi Smart Band Pro como también en la Huawei Band 6 que salió también hace unos meses y que ahora parece que por fin vamos a ver en la Xiaomi Band 7 esto de que hayan cogido este formato pues como os decía y como os dije también en la Redmi Smart Band Pro no es más que ir a lo seguro, a lo que está triunfando, la Honor Band 6 ha arrasado las ventas tanto la Honor Band 4, la Honor Band 5 fueron un hueso duro de roer para la Xiaomi Mi Band que desde muchas generaciones venía siendo la líder pero Honor miró de tú a tú a Xiaomi y desde luego con esta Band 6 yo creo de hecho, aunque no hay datos oficiales sobre esto pero la Honor Band 6 muy posiblemente se haya vendido bastante más que la Xiaomi Band 6 yo lo que os puedo dar desde mi punto de vista, desde mi sensación, mi percepción de haber tenido los dos dispositivos aquí sí que es cierto que la Honor Band 6 salió a la venta a finales de 2020 mientras que la Xiaomi Mi Band 6 salió el año pasado, bueno hace unos meses en marzo, si no recuerdo, marzo, abril, mayo de 2021 no recuerdo ahora mismo el mes exacto pero sé que se adelantó algo de lo que nos tiene habituados normalmente nos tenía habituados normalmente Xiaomi a hacer ciclos que cada junio más o menos presentaba su nueva pulsera y sin duda esa Honor Band 6 ha contado con mucho más respaldo en el canal me refiero y no por las visualizaciones de vídeo que los dos la verdad es que funcionaron bastante bien sino por la de gente que me dice oye, tengo la Honor Band 6 más que oye, tengo la Xiaomi Band 6 entonces volviendo a esta noticia que se acaba de filtrar por parte de IT News ahí veis una pulsera inteligente que de hecho la propia correa recuerda mucho tanto a la Xiaomi Band 6 como a la Redmi Smartband Pro vemos como en el lado derecho no tiene ninguna clase de botón esto es algo que ya como os decía vimos en la Redmi Smartband Pro que no tenía ningún tipo de botón y es que Xiaomi al final acababa expostando por la misma fórmula que tenía la Xiaomi Band 6 por ejemplo en el caso tanto de la Honor como de la Huawei sí que contábamos en el lado derecho, en el canto derecho con un botón físico junto al propio diseño Xiaomi cuando hace este registro de marca bueno, de producto lo que tiene que hacer es especificar un poco de qué va a ir bueno, pues dice os estoy leyendo la traducción de Google Translate ya que no tengo la suerte de poder hablar chino mandarín dice el propósito de este producto de diseño se utiliza para mostrar el tiempo y controlar el ejercicio, la salud, etc. luego te viene un tercer punto dice los puntos principales del diseño de este producto de diseño son la forma sobre todo teniendo en cuenta que como os digo lo más significativo es que esa forma cuadrada esa forma rectangular que tiene esta nueva pantalla muy seguramente AMOLED viendo lo que se ha presentado años o meses atrás en el mercado bueno, pues tiene este nuevo dispositivo y mirad, como os digo no conocemos más que el propio diseño es decir, ahora mismo ningún tipo de marca puede en China bajo la ley presentar un producto similar a este que acaba de patentar ahora Xiaomi al menos en aspecto, aunque como os digo es bastante parecida a lo que nos encontrábamos anteriormente en el mercado tanto con la Redmi como con la Honor como también con la Huawei pero que pasa, que no sabemos nada más de su funcionamiento interno lo que estoy casi seguro que va a traer y más teniendo en cuenta que la Xiaomi Band 6 ya es una realidad la Xiaomi Band 6 con NFC ya es una realidad para realizar pagos la he tenido hace tan solo unas semanas en el canal y la verdad es que fue una sensación bastante guay el hecho de poder estar pagando después de tanto tiempo al fin con una pulsera y recordemos que además no necesitaba ir vinculada al móvil para tener que pagar con tarjeta es decir, me podía dejar el móvil en casa irme a correr y pasarme por un supermercado a comprar una Coca-Cola o una botellita de agua y directamente pagar con la pulsera sin necesidad de llevar el móvil en el bolsillo o tenerlo conectado por Bluetooth si esto nos lo hacía la Honor Band 6 eso sí, a un precio algo más caro está por unos 49 euros ahora mismo desde luego, esta futura Xiaomi Band 7 sí o sí tiene que tener esta característica sería realmente lo disruptivo y es que recordemos que ningún reloj de Xiaomi al menos a día de hoy con ningún reloj es posible pagar de forma directa como sí podemos hacer con la pulsera de Xiaomi ni tampoco podemos hacerlo con la Huawei Band 6 ni con la Honor Band 6 y bueno, aparte de esto yo quería destacaros algo que también me ha parecido bastante interesante y es que hay bastantes rumores apuntando a que aparte del control de oxígeno del ritmo cardíaco esta nueva pulsera va a traer algo así como un control del nivel de azúcar en sangre lo cual me parece uno de los santos griales que está buscando tanto Apple por lo menos que sea relativamente preciso como también Google para sus dispositivos inteligentes el futuro Pixel Watch que está a la vuelta de la esquina según las últimas informaciones que ya os traje hace tan solo unas semanas pero me pareció bastante interesante y es que algunos rumores están apuntando a que podría tener este nuevo sensor o que el sensor de ritmo cardíaco de oxígeno en sangre también nos daría este valor a mí me parece bastante extraño porque es bastante difícil de conseguir pero bueno, metámoslo en ese cajoncito de rumores yo os lo comento porque es una de las cosas que he leído en sitios más o menos contrastados y digo más o menos porque bueno con este tipo de filtraciones la verdad es que se suele acertar bastante casi todo lo que os traigo por aquí por el canal hay algunas veces que se patina y tal pero todo lo que os traigo suele ser porque tiene un baremo o una fiabilidad bastante grande por ejemplo me acuerdo con la Xiaomi Pad 5 que la habíamos presentado hace pues ya unos meses en septiembre si no recuerdo mal bueno, se llevaba rumoreando sobre ella desde mayo hice el primer vídeo y muchos me decíais no hombre pero ¿cómo se va a sacar? bueno, pues finalmente salió parecía un rumor que tenía bastante peso bastante consistencia y por eso lo vi y os traje un vídeo al igual que estoy hablando sobre esta nueva Xiaomi Band 7 que muy probablemente como os decía sea muy similar a lo que nos encontrábamos con la Redmi Smartband Pro sea como sea desde luego y sobre todo teniendo en cuenta que el año nuevo chino empieza dentro de bastante poquito si no recuerdo mal es a finales de enero o principios de febrero ya las próximas informaciones que conoceremos a menos de una sorpresa grande de una filtración grande sobre esta Xiaomi Band 7 sea ya a finales de febrero o principios de marzo seguramente así que nada deja cualquier comentario sobre lo que te parece a esta nueva Xiaomi Band 7 que esperas de ella que hay muchas cositas interesantes que realmente podría tener y a ver si Xiaomi bueno lee esos comentarios que no creo pero bueno nunca se sabe y pone algo de lo que queráis yo que sé que sea capaz de controlar los drones que salió por cierto un rumor hace algún tiempo que decía que iba a ser la Xiaomi Band 5 creo que era iba a tener como unos giroscopios y no iban a ser compatibles con el drone de Xiaomi que luego ya se fue perdiendo en el mercado a día de hoy hace tiempo que no sacan ninguno pero bueno cualquier cosa que os gustaría ver en esa Xiaomi Band 7 lo dejáis aquí abajo en los comentarios también os agradecería un montón un me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos